Vamos a pasar a la séptima charla de esta jornada. Invitamos ahora a subir al escenario al director de planificación, Ramón Méndez, y a Valeria Martínez y a Juan Martín Castelonese, del área de aplicaciones de la Gerencia de Tecnología de Información. Juntos presentarán la recientemente lanzada iniciativa Montevideo del Mañana y los indicadores de gestión estratégica. Ya están los tres prontos, cuando quieran. Buenas tardes. Qué impresionante ver la sala en estos campos con tanta cantidad de gente, sobre todo tanta cantidad de jóvenes. Felicitaciones, Cristina, el equipo, por la iniciativa y por lo lindo que está esto. Vamos siguiendo de a poco todo lo que va pasando. Y la idea era compartir un poco, tanto desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de la tecnología, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos logrado en este tiempo y qué es lo que estamos proyectando en relación a la planificación. Y justamente el título de la charla tiene que ver con eso, con el fortalecimiento de la planificación en la intendencia. Y aquí en particular, de alguna forma lo que tratamos de desarrollar es una visión más holística del concepto de la planificación y que de alguna forma la planificación arranca naturalmente con una visión estratégica de para dónde queremos ir, pero se aterriza muy rápidamente a nivel institucional en los seis lineamientos estratégicos y los 37 objetivos estratégicos que hemos definido a lo largo de los últimos años y que es lo que estamos tratando de tomar como norma, como guía, como mecanismo para trabajar transversalmente qué es lo que tenemos que hacer como institución. Pero además naturalmente eso se aterriza luego en proyectos y en metas. Las metas lo que nos marcan es en alrededor de 600 campos diferentes dentro del trabajo de la intendencia, qué tenemos que hacer, dónde queremos llegar y cómo vamos a medir si llegamos o no llegamos a las metas que nosotros mismos nos planteamos. Y los proyectos naturalmente tienen que ver con una actividad que comienza y que termina, que tiene un presupuesto determinado, que tiene un alcance determinado, con objetivo, que tiene un análisis de riesgos y de actores determinados. Y esos dos elementos, las metas y los proyectos han sido los grandes elementos con los cuales se aterrizan los lineamientos estratégicos. Y por supuesto luego tiene que ver con la definición presupuestal. Es una definición presupuestal al servicio de esos proyectos y esas metas que están al servicio de esos lineamientos estratégicos. Y por último, naturalmente, para que todo esto tenga un sentido, hay que hacer un seguimiento de esa acción, un seguimiento diario, el seguimiento a lo largo del año de ejecución de las acciones previstas. Esto tiene que ver naturalmente con algunos principios fundamentales. El primero es que tiene que ser activo para que efectivamente vayamos de manera permanente, constante, online, vayamos acompañando y por lo tanto pudiendo corregir a tiempo cuando se detectan dificultades en el funcionamiento y en alcanzar las metas desde todo punto de vista. Por otro lado, tiene que ser fácilmente accesible para que lo diferente es funcional y sobre todo los tomadores de decisión tengamos la posibilidad de tener alertas tempranas. Y todo eso naturalmente con un valor agregado, no que sea simplemente una tarea más, una carga, sino que sirva para algo. Los lineamientos... Esa es una gráfica muy conocida por muchos acá adentro que resumen cuáles son los seis lineamientos estratégicos y dentro de ellos cuáles son los objetivos estratégicos específicos que tenemos dentro de la intendencia y que son los que nos guían permanentemente. Y hoy tenemos herramientas que, por ejemplo, nos puede... Uno simplemente cliqueamos en un cierto instrumento y nos permite decir, bueno, por ejemplo, el objetivo 2.4, definido allí cuántas metas tenemos, de esas metas cuántas están dentro de lo previsto, cuántos tienen algún atraso, cuántas eventualmente no se han podido comenzar por alguna razón, si hay alguna que no esté informada. Es decir, podemos, objetivo por objetivo, podemos saber en tiempo real qué es lo que está pasando con el avance a lo largo del año de cada una de las metas y cada uno en función de los indicadores que tenemos. Pero naturalmente, además de tener las metas, tenemos naturalmente que gestionar adecuadamente los proyectos. Y para gestionar adecuadamente los proyectos, lo que hemos definido, en primera instancia, algo que es muy relevante, sobre todo en esta institución, que tiene una tradición tan vertical, trabajar transversalmente y con una coordinación transversal, con jefes de proyectos que pueden pertenecer a un determinado departamento, pero con equipos transversales al servicio de ese jefe de proyecto, proyectos con una visión global de cómo hacer esa gestión, una metodología muy concreta, que elegimos naturalmente la más usada en el mundo, que es el Instituto de Generación de Proyectos, PMI. Y se creó un equipo específicamente dedicado a eso, se construyó una metodología específicamente para eso, y si hay un seguimiento, una documentación, un análisis de riesgo, un análisis de actores, un análisis de seguimiento del presupuesto, de los cronogramas, etcétera, etcétera, que permite una metodología justamente a través de una PMO, o sea, una oficina de gestión de proyectos estratégicos en este caso. Y nos hemos planteado metas muy ambiciosas, que venimos bastante bien, que es que al cabo de esto, cuando llegamos adelante estos proyectos, hay 46 proyectos que son los más relevantes de la Intendencia, que están funcionando, gestionados de esta manera, dentro de la oficina transversal, que nos tenemos fe y apuntamos a que el 80% de los proyectos terminen tanto dentro de los tiempos previstos como dentro del presupuesto previsto, lo cual es un tema que en general en las políticas públicas es muy complejo, y justamente es el valor que queremos agregar. Tenemos instrumentos que de alguna forma nos permiten ver qué tan bien o tener alertas tempranas, como decía, en función de todo esto. Por ejemplo, tenemos para cada departamento, podemos hacer un clic, por ejemplo, ahí tenemos cultura, y tenemos información en tiempo real, mejor dicho, que tenemos permanentemente actualizado, porque obviamente esto no es en tiempo real, implica una acción humana. Tenemos, por ejemplo, a la izquierda, ustedes ven cuál es el conjunto de metas planteadas por el departamento que están avanzando de acuerdo a los previstos, cuál es la que están en más dificultades, y en el cuadrito al lado hay una información también accesible para todos los tomadores de decisión de cuáles son los proyectos con dificultades, cuáles son las metas previstas para el último mes de julio, dónde están las metas, dónde está el avance del indicador real, y lo mismo sucede para los proyectos, los proyectos que lidera el departamento, la información con colores, con semáforos, cuál puede estar con atraso o de tiempo o de presupuesto, o en función de que sea mucho o poco el atraso, o los que están en los tiempos concretos, y esta información la tenemos para todos los departamentos. Pero naturalmente, esta es mucha información, y la idea es poder concentrarnos en aquellos que son los más relevantes, y para eso lo que hemos armado es un tablero de control tradicional para el intendente, en el cual puede visualizar desde su propio celular el intendente, cómo están avanzando los indicadores más relevantes, y bueno, aquí hay un pequeño videito, lo que vamos a ver es justamente cómo ve el intendente desde su celular algunos indicadores, por ejemplo, este caso sobre alineamiento 1, y por ejemplo, dentro de las informaciones más importantes, puede cliquear, puede ver cómo, por ejemplo, el caso de accidentes de tránsito, cómo se calcula, de qué manera, qué hay por detrás de ese indicador, y luego puede hacer un doble clic y puede mirar más detalles, por ejemplo, en este caso, esto está en tiempo real, o sea, esto es lo que demora realmente en cargar, esos simbolitos son en tiempo real, pero es relativamente rápido, como van a ver enseguida, y lo que muestra es despliega información sobre qué hay por detrás de esos accidentes, por ejemplo, ahí se puede ver sexo femenino, masculino, qué tipo de accidente fuese, una moto, en un camión, en un carro, caminando, la evolución de los accidentados mes a mes, en función de la edad, y por ejemplo, después hace un doble clic en lo que tienen menos de 18 años, y ve cómo han evolucionado los accidentados de menos de 18 años a lo largo de los meses, en fin, esa es la información en la que, en el tablero de control, en el tablero donde se indican los valores más importantes que tiene acceso. Y por último, naturalmente, toda esta estrategia global, este modelo global de la planificación y de la gestión de la institución, está al servicio de un modelo de Montevideo, de un modelo de una visión estratégica de para dónde queremos ir globalmente, y por lo tanto, qué tiene que hacer la institución para ir en esa dirección, y eso naturalmente es un proceso de revisión permanente. Y en este momento estamos en un proceso justamente que llamamos Montevideo del Mañana, que es por el cual estamos construyendo colectivamente una visión de futuro para las próximas décadas para Montevideo, con una participación enorme, y en este corto videito les mostramos de qué se trata esto de Montevideo del Mañana, es una iniciativa que coordinamos, efectivamente, desde la Intendencia, pero que lo que busca es formular una visión de futuro acordada por una gran cantidad de actores públicos, privados, gobierno nacional, PITCNT, cámaras, academia, estamos discutiendo alrededor de siete grandes temas, cómo promover una efectiva integración metropolitana, la bahía y su vínculo con la región, a través de la cadena logística, la transformación de la matriz productiva que se va a venir, y ya se viene, la transformación cultural al servicio, en particular la planificación, de la participación, la gestión de integrar los residuos, el anterior tenía que ver con la integración social y por último, naturalmente, la movilidad sostenible. Hay varios mecanismos de participación, algunos de expertos que no están puestos aquí, varios mecanismos de participación ciudadana, uno de ellos en particular tiene que ver con debates en la web, online, hay naturalmente en la página web de la Intendencia, en la página específica donde está toda la información sobre Montevideo del Mañana, donde se despliega los documentos existentes, de qué se trata esta iniciativa, cuáles son los debates en proceso de discusión, con una participación viva, con la posibilidad de no solamente opinar, de proponer, sino también de opinar, y en particular, se hace a través de la plataforma que ustedes vieron recién de Montevideo Decide, a través de esa plataforma es que montamos una parte específica de discusión de debates, acá por ejemplo, sobre la movilidad y el rol de la Rambla, ese esquema de movilidad, hay en este momento unos 20 debates que están en proceso para poder justamente construir acordada, de una manera lo más acordada posible entre diferentes actores, cuál es la visión de futuro que queremos tener. Revisada esa visión de futuro, revemos los lineamientos y objetivos estratégicos, a partir de ahí revemos cuáles son los proyectos y las metas que tenemos que imponernos, y a partir de ahí tenemos que, con todos estos instrumentos, llevar adelante la gestión diaria, con las definiciones presupuestales primero, y la gestión diaria, y con estos instrumentos de seguimiento de la gestión. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a contar un poco ahora cómo es el proceso que hay detrás de la creación de este tablero de indicadores que vimos. No sé si está en la presentación. Ahí está. Bien. Se trata de un tablero de indicadores de gestión de alto nivel, y un poco lo que nos preguntamos para enfocar. Esto es qué hay detrás de esos indicadores. Y lo que hay, en definitiva, es esto, que pasan un montón de cosas, permanentemente están pasando a nuestro alrededor en forma muy vertiginosa. Cosas, nos levantamos, vamos a trabajar, llueve, está embarrada la esquina, vamos a ir al colegio, o está lindo y vamos al parque, etcétera, etcétera, y así podemos seguir todo el día. Y muchas de estas cosas que ocurren a nuestro alrededor, muchas más de las que nos puede parecer incluso a simple vista, se relacionan con el trabajo que hacemos aquí en la Intendencia de Montevideo como gobierno departamental. Entonces, de este lado surge una necesidad muy lógica, que es buscar modelar de alguna manera esta realidad tan dinámica para poder analizarla y ver si las cosas que están pasando son las cosas que yo quiero que pasen, los objetivos para los cuales estamos trabajando. Y allí aparece esta herramienta de indicadores que mostró Ramón como una herramienta muy valiosa. Apoyada, en este caso, en tres principios que están allí, me voy a parar porque veo mejor allí. Que están allí, que son la gestión apoyada en indicadores que está llevando adelante esta administración, un enfoque muy práctico a la hora de definir los indicadores, teniendo en cuenta qué datos existen, qué cosas se están usando en distintas áreas, aunque no sea de una forma tan sistemática. Y el tercer punto, ya más cercano a lo que es la parte tecnológica, la existencia de un sistema de información, el SIM, que es un data warehouse, un sistema de cubos, se lo ha referido en otras charlas anteriores, que está funcionando desde hace tiempo en la intendencia y viene creciendo de una forma muy orgánica, mirando siempre hacia adelante, con mucho cariño también. Entonces, el desafío que está planteado es ir desde aquel lugar donde pasan un montón de cosas, a este tablero de indicadores, donde se pueden ver si pasan las cosas que yo quiero. Y el elemento principal allí son los indicadores, que es un elemento crítico, porque pasa lo siguiente al construir los indicadores. Yo tengo que encontrar números que me permitan medir objetivos que no son necesariamente numéricos, como que la ciudad más limpia, o que sea más lindo andar en el ómnibus, o lo que fuere. Y una vez que consigo eso, que no es ya sencillo, tengo que ir a construirlo, a buscar los datos, ver si existen los datos, dónde están, con qué frecuencia se generan, cómo los consigo, y a partir de allí construir el indicador. Y repetir eso en el tiempo para evaluar si efectivamente ese indicador mide lo que yo quiero. Entonces, acá es donde entra a jugar el sistema de información que veíamos recién. Porque para que eso sea viable, porque acá es donde quedan muchos proyectos trancados, porque mientras yo estoy en esa vuelta, ya siguen pasando cosas. No le importa nada, siguen pasando cosas a todo lo que da. Entonces, la clave está en dos cosas. Por un lado, el alto grado de informatización que tiene la Intendencia en su gestión, donde un montón de las cosas que están sucediendo quedan registradas en los más de 100 sistemas de gestión que están funcionando actualmente, que abarcan una cantidad de áreas imposible de enumerar. Guardando además historia de muchos años de información. Fíjense que 7 teras de información de gestión es mucha información. No estamos contando acá toda la información que proviene de la sensorización y demás. Son datos de gestión en su mayoría. Créanme que es mucho. A partir de allí, estos datos entran en un proceso de consolidación donde se incorporan al Sysmal Data Warehouse y allí se les da contexto, se les da cierta semántica para disponibilizarlos a través de los cubos, que son herramientas para analizar esta información desde distintas perspectivas, ver su evolución histórica. y hay un montón de información disponible a través de cubos. Más de cerca de 200 cubos de información agrupados en 20 áreas temáticas distintas. Y fíjense, porque acá es donde viene la gracia de esto, que construir estos indicadores de alto nivel a partir de los cubos es un procedimiento muy eficiente, porque yo estoy pudiendo construir el indicador y además estoy construyendo todo el proceso automatizado de su construcción, un proceso que está normalizado, que está validado, y ha sido la clave que nos permite de alguna forma esta vuelta atrás que les contaba recién, que nos impone una dinámica muy grande para definir los indicadores. Y bueno, así es que llegamos entonces a este lado donde el equipo de gobierno de la Intendencia puede tener una serie de números y gráficas que le permiten ver si las cosas que están pasando de aquel lado están alineadas o cómo están en relación a lo que son los objetivos de gestión de la Intendencia. Esta es básicamente la experiencia que tuvimos. A modo de conclusión, lo que quiero destacar es que en buena medida este desarrollo es posible por la madurez de la Intendencia a la hora de tratar la tecnología a lo largo del tiempo que nos ha permitido llegar acá y nos impone nuevos desafíos de aquí hacia adelante que estamos encarando y muchos de ellos están siendo compartidos en estas charlas. Así que dejo por acá, dejo a Valeria. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos y todas. Voy a pasar a contarles un poco cómo es la realidad de los portales web que estamos gestionando aquí en la Intendencia de Montevideo. Bueno, en primera instancia contarles un poco un concepto que ya ha aparecido a lo largo de todo el evento que es la participación ciudadana. Es una manera de interactuar con la ciudadanía, una nueva forma, digamos, un nuevo modelo que se ha ido incrementando y tiene un aumento sostenido en el tiempo. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo desde las TICs o desde Tecnologías de la Información, en especial desde el canal de comunicación que sería un portal web, nosotros estamos apoyando este nuevo fenómeno de interacción. En primer lugar, les presento al conocido portal de la Intendencia de Montevideo. Ahí tienen la portada y también en especial destaco en esta diapositiva lo que es el contenido de Montevideo del mañana que se cargó para, digamos, debates, propuestas, etcétera, que ya comentó el director Ramón. Pero nosotros, además de tener un portal institucional, tenemos 40 sitios web más, que la manera que me pareció mejor de presentárselas es de traerles los logos de cada uno de los sitios web que estamos gestionando. Como ven, acá hay muchos sitios mediante los cuales los servicios están interactuando con la ciudadanía mediante lo que es presentación de contenidos, eventos, formularios, boletines de noticia. Cada sitio tiene su propia vida, su propio ciclo, sus propias características. Como ven, tenemos muchos sitios de cultura, hay muchos museos que están haciendo presencia mediante los portales web. También tenemos municipios, tenemos a nivel institucional lo que es la intranet como sitio web corporativo, normativas, sistemas de información geográfica. Bueno, tenemos mucho trabajo, digamos, hecho a lo largo del tiempo y seguimos, digamos, trabajando para todos los que se quieran sumar a tener su contenido, digamos, hacia afuera. Ahora les voy a comentar un poco del portal institucional, Montevideo-Gubú, algunos números. Como podrán ver en el primer cuadro, el portal está teniendo un aumento a lo largo de los años, creciente, importante en el número de visitas. Actualmente, en lo que va del año 2018, hemos tenido 9 millones de visitas, así que la proyección indica que al final del año vamos a superar la cantidad de visitas que hemos tenido en el año 2017. También vemos la presencia, digamos, del celular ganando poder cada vez más. Ya es una realidad, digamos, eso también está cambiando la forma del desarrollo web, orientado, digamos, en primer lugar a lo que es el diseño mobile. Con respecto a los accesos, les cuento un poco, tenemos algunos sectores del sitio que son los más visitados, como es la portada del sitio, la aplicación ComoIR también, que tiene un gran número de accesos, el catálogo de trámites y servicios que ha ido ganando a medida de que el proyecto de Ventanilla Única ha crecido, ha ido ganando también presencia en lo que es la cantidad de accesos. Bueno, el pago en línea, la consulta de infracciones, y consultas de locales habilitados para STM también se destaca, digamos. Un poquito ahora les quería contar cuáles son las rutas de acción de lo que implica, digamos, gestionar un portal web y los desafíos que esto implica, ¿verdad? En primer lugar, tenemos, digamos, que apoyarnos en tres pilares de trabajo fundamentales, como son el funcional, la infraestructura y un aspecto tecnológico también. Ahora bien, siempre los ingenieros acostumbrados, siempre hablamos de tecnología, pero lo importante es destacar que esto se apoya en un trabajo de un equipo de trabajo de personas. Es un equipo de trabajo interdisciplinario, de distintas áreas, de desarrollo web. También trabajamos mucho y codo a codo, digamos, con lo que es infraestructura, base de datos, administración de sistemas, telecomunicaciones, seguridad, digamos, para que todo esto siga adelante y seguir apuntalando ese crecimiento del que les estaba comentando. Así que, bueno, venga el reconocimiento para todos los compañeros también. Ahora me detengo un poquito en el aspecto funcional que les había mostrado en la diapositiva anterior. El aspecto funcional de un sitio web implica que todos los ciudadanos accedan de una manera usable, digamos, que sea el sitio, o sea, que puedan acceder con pocos clics a la información que están buscando y también de que sea un sitio accesible. En cuanto a la usabilidad, este año tenemos un proyecto en marcha en conjunto con la división de comunicaciones en la que se está planteando un rediseño total del sitio. Ya estamos comenzando la implementación y cerrando la definición. Y, bueno, hacia ese lado vamos, digamos, con una recategorización de lo que es el sitio y, bueno, la idea es apuntar a, digamos, a distintos perfiles, temáticas, modalidad de acceso más sencilla y cómoda para el ciudadano. En lo que es un aspecto de infraestructura, bueno, ahí en todo sitio web tenemos que tener mucho cuidado en lo que es el acceso, los picos de acceso al sitio. Estamos trabajando en lo que es el calle de páginas a nivel, digamos, como técnica de mejorar, técnica para mejorar un sitio web, pero también estamos viendo, digamos, la posibilidad de aumentar la infraestructura hacia una escalabilidad horizontal, digamos, del sitio. Apoyándome un poquito en el aspecto de infraestructura, les traje dos casos que pasaron este año, digamos, porque no todo es color de rosas. Por ejemplo, el 6 de marzo, no, pero es un ejemplo que trata de demostrar la dinámica que hay en un sitio web, digamos. El 6 de marzo fue un día en el que se juntó en la intendencia el lanzamiento de una campaña que era más obras para tu ciudad. También en marzo teníamos a los estudiantes del STM habilitando sus tarjetas y consultando el sitio y también un pago de contribución y eso hizo aumentar, digamos, los accesos en gran número. También ahora más reciente tuvimos el llamado a administrativos, el concurso, y ahí ustedes ven en la gráfica como el gran pico de accesos que se produce a lo que es la página de oferta laboral. Así que, bueno, esto demuestra que el pilar, digamos, de infraestructura es un reto grande para un sitio web que hay que estar con los ojos bien abiertos trabajando en el día a día, digamos, y que son bienvenidos estos picos porque indican que el portal se está accediendo, que la ciudadanía está interesada en lo que está haciendo la institución y además de que estamos en una organización, digamos, dinámica que está sacando campañas desde los distintos departamentos y, bueno, hay que acompañar, digamos, toda esta movida. En el aspecto tecnológico, les comento de que nosotros desarrollamos en una herramienta gestor de contenidos que se llama Drupal. La idea aquí es siempre ir hacia la última versión de Drupal de manera de siempre estar ayornados, estar en, digamos, en los puntos fuertes hacia donde va el gestor de contenidos, también tener, digamos, cobertura en lo que son parches de seguridad, etc. Así que ahora estamos capacitándonos y estamos, digamos, con el objetivo de una posible migración del portal también a Drupal 8. Aspecto tecnológico también les comento de que además el portal se está integrando a otras, digamos, tecnologías. No solamente estamos presentando contenido web, sino que, por ejemplo, para lo que es el proyecto de ventanilla única, hemos trabajado fuertemente en lo que es el frontend, en el inicio de trámites y por medio de formularios. Estos formularios son autenticados con clave única de AGESIC y además creamos una manera, digamos, un módulo muy transparente, digamos, y flexible para poder conectar el inicio de cualquier trámite con las distintas tecnologías que estamos usando dentro de desarrollo. Bien. Conclusiones que quería destacar es, bueno, ha aumentado la participación ciudadana y han surgido nuevos retos y desafíos para nosotros como gestores de sitios web. Así que, bueno, no podemos descuidar los aspectos de usabilidad, infraestructura y tecnología. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.